Comenzamos un proyecto nuevo, vamos a ver cómo avanza. Decidimos alargar esta liga con equipos de Madrid entre Leo y Rawson, hacer las sedes en distintos lugares, lo más parecido a una liga a nivel nacional, con todo lo que es reglamentariamente, a 5 sed, planilla, listo de buena fe, árbitros, desligar cuestiones, por ejemplo el arbitraje a un grupo de personas, y que cada sede después se haga cargo de organizar, así que bueno, empezamos. Se está acercando la gente, durante las semanas hacemos invitaciones, así que la expectativa es de que esto mejore, avance y se sume más gente, más equipo. Tenemos 5 femeninos y 5 masculinos, Madrid, Entre Leo y Rawson. En Entre Leo tenemos Universidad, varones, CES A, CES B, después tenemos Escuela Madrinense y Municipal de Rawson. Y en femeninos tenemos Obulgen de Madrid, Escuela Madrinense de Madrid, después tenemos Municipal de Acá de Entre Leo, menores y mayores. Así que bueno, todo suma. El hecho de tener una competencia todos los fines de semana, la gente parece que se prepara, viene con los mates a mirar, a jugar, y está bueno eso, está bueno. Gracias. 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 Gracias.